Porque los pecados tienen poder para condenarlos, pero en Cristo Jesús no hay condenación por la gente que está adentro de Jesús Cristo. Porque Cristo vino aquí. ¿Por qué Cristo quiere vivir aquí? ¿Qué piensan? ¿Por qué es Cristo? Él salió. Si fue en casa en el cielo, es Cristo que salió en casa en el cielo. Él vino aquí. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo vino aquí? Para salvar a los pecados. Cristo quiere salvarnos. Cristo quiere salvarnos. Porque Él tiene poder. Es Cristo tiene poder. Es Cristo tiene poder para quitar, para borrar sus pecados. Dios quiere salvarnos. Quiere salvarnos. Quiere salvarnos. Dios tiene amor por los pecadores perdidos. Estamos separados de Dios por los pecados. Estamos separados de Dios por nuestros pecados. Pero Cristo quiere borrar sus pecados por su sangre en la cruz. Porque en la cruz hay poder para quitar sus pecados. Para perdonar sus pecados por la obra de Jesucristo. Y Cristo tiene todo poder. Él es el Señor de los muertos de los que la gente vive. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder sobre los demonios. Sobre sacros. Cristo tiene poder para los ángeles. Nadie. Nadie puede comparar. Nadie puede compararte del Señor Jesucristo. Porque Cristo resucitó de los muertos. Buenas noticias. Que la persona, el Hijo de Dios, quiere ayudarte. Él quiere ayudarte. Él dice en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me ha abandonado. Porque Cristo estaba sufriendo en la cruz de Dios por los pecados de nosotros. Jesucristo sufrió la tierra de Dios. Jesucristo sufrió en la cruz de Dios en el lugar de los pecados de nosotros perdidos. Después de tres días, después de tres días en la cruz, ¿qué pasó? Jesucristo, cuando Cristo murió, después de tres días en la cruz, el resucitó, Cristo resucitó de los muertos. Muy poderoso. Él tiene poder. Absolutamente. Poder totalmente. Para ayudarnos. Nadie puede ayudarnos. Nadie puede ayudarnos. Nadie puede ayudarnos. Solo Jesucristo. Porque nadie puede morir por mis pecados. Solo Cristo. Cuando Cristo sufrió por mis pecados, Él moró mis pecados totalmente. Cristo moró mis pecados. El asistente. Él tiene que ver. El asistente. Él es el mismo que es Cristo como su Señor este día. Cuando una persona recibe Jesucristo como su Señor, esta es la misma cosa que arrepiéntense. ¿Cuál significa? ¿Qué significa la palabra arrepiéntense? ¿Qué significa esta palabra? Arrepiéntense. Arrepiéntense significa un cambio. Necesitamos cambiar la vida. Cuando yo recibo grito como mi señor, es la misma cosa que arrepiéntense. Porque cuando personas tienen arrepiéntense, es la misma cosa que Cristo es mi señor. Arrepiéntense significa un cambio de mi vida. Cambio. Porque cuando Cristo es mi señor, yo quiero obedecer las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo tienen poder. Porque las palabras de Cristo son humanas. Queremos obedecer. Chica, chica. Otra cosa. Cuando personas obedecen al Señor Jesucristo, es la misma cosa que arrepiéntense. Arrepiéntense. El Señor dice, arrepiéntense y creen en el Señor Jesucristo. Porque los pecados de nosotros van a llevarnos al infierno para siempre. Los pecados de nosotros van a llevarnos al infierno para siempre. Pero Cristo quiere llamarnos. Y Él quiere llevarte al cielo. No quiere ordenarnos. Pero los pecados de nosotros van a ordenarnos en el día final. En el día final, en el día del juicio, los pecados de nosotros van a condenarnos. Pero la única cosa que puede salvarte es la obra de Cristo. Cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz, Él estaba sufriendo por los pecados de otras personas. Cristo sufrió por otras personas. Cristo no necesita sufrir por los pecados de Él. Porque Él no tiene pecados. Cristo es perfecto. Él vivió sin pecados. Cristo es perfecto. Cristo obedeció la ley que dio de Dios perfectamente. En esta manera, Dios el Padre, Él quiere quitar los pecados de nosotros. Él puede curar absolutamente todos los pecados. Entonces, en otras palabras, no hay otra cosa que puede salvarnos. Y de esta manera, por la obra de Cristo, la cruz es la única cosa. Y por eso, por lo tanto, los sacramentos no tienen poder. Y la iglesia, cualquier iglesia, no, no iglesia, puede ayudarnos en el día final. En los días de juicio, la única cosa que puede ayudarnos es solamente, solamente la obra de Cristo para ayudarnos con la cosa más importante. ¿Cuál es la cosa más importante? Perdón de nuestros pecados. Esta cosa más importante. Perdón de los pecados. De mis pecados. Porque si no tienen perdón por sus pecados, vamos a ir al infierno para siempre. Es muy importante el perdón de Dios. Muy importante. Entonces, necesitamos encontrar el perdón de Dios por la palabra de Dios. Y necesitan oír, escuchan, escuchan, escuchan la palabra de Dios. El propósito, el propósito de Cristo muriendo en Madrid es para escutar, para curar la condenación de nosotros. Él quiere salvarnos de la tierra, de la tierra de Dios. De la tierra de Dios, necesitamos recibir salvación, perdón, misericordia. Necesitamos recibir misericordia de Dios. Él está ofreciendo perdón en este día, pero después de morir, después de morir, no hay perdón.